Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En una modalidad atípica, el Cuerpo de Bombero Voluntario Amarillo del Paraguay realizarán este sábado 12 de junio desde las 15 horas el tradicional San Juan Ara. A full estamos ya, a Dios gracias, hemos recibido muchísimas donaciones para el preparo de nuestras comidas típicas que va a ser para este día, sábado 12 de junio a partir de las 15 horas. O sea, a las 15 horas ya vamos a tener comidas allí para que puedan pasar a retirar y así también ya pueden adelantarse y hacer sus pedidos. Ya tenemos muchísimos pedidos de ciertas comidas que tienen más movimiento. Nuestros menúes son asadito, caburén, vellú, pastel mandío y payahua mascada. Entonces les esperamos a todos para que puedan ayudarnos una vez más comprando esto porque nuestro objetivo es la de comprar más insumos y equipo de protección para el personal para seguir cubriendo con los servicios y así también de proveer casilleros individuales para los voluntarios. Ahora, también esta actividad se va a realizar cumpliendo con todo el protocolo sanitario. Así mismo, justamente por eso la idea es lanzar primeramente sobre pedidos, todos los menú, en los flyers que están recorriendo tenemos los combos, los precios, que ya se pueden ir adelantando y solicitando los pedidos. Ahora, ¿cómo pueden ellos ya realizar los pedidos? Sí, en los flyers tenemos los números, son dos voluntarios que están atendiendo prácticamente 24 horas, están atendiendo esos dos números, entonces pueden solicitar allí sus pedidos y eso se les prepara. Nos dicen tal hora van a pasar, entonces nosotros ya lo tenemos preparado. ¿Dónde se puede retirar eso? Sí, sería en la calle Independencia, esquina Posada. Sería en nuestro cuartel, en la vereda, así o así como cada año vamos a estar colocándonos con toldos y desde luego cumpliendo con todo el protocolo de distanciamiento e identificados. Es decir, que van, retiran su pedido y se retiran de allí. Así mismo, esa es la idea justamente, la de evitar las aglomeraciones y también aclaramos que sí vamos a tener también en el lugar para gente que pase por ahí o por ahí a última hora se decide probar nuestras comidas, entonces vamos a estar contando con los menús en el lugar. Para las personas que deseen ya realizar sus pedidos, pueden hacerlo al 071-2085-32 o al 0985-7004.